¿Qué tal? Aquí continuamos con el gameplay, y después de haber derrotado a ese tipo, me atacaron como mil de los ahogados, esos que están ahí. Qué emocionante, pero bueno. Voy a continuar por aquí, y yo realmente no busco más pelea contra esos tipos. Los ingredientes son más fuertes, o quizás yo simplemente soy malo. Lo más probable es que sea lo segundo. Permiso. Bueno, esto definitivamente es más difícil que los ahogados intentar pasar por aquí. Ahí está. Tenemos que hablar con el varón sobre su familia. Qué emocionante, más diálogo, pero bueno. Bueno, no se pasa por aquí. Que al final, uno creería que los puntos amarillos brillantes son hacia donde tienes que ir, pero sí, tienes que ir ahí, pero tienes que seguir los puntos blancos. Y me olvido yo rápidamente de eso. Bueno, los gráficos de este juego son hermosos. Son hermosos. Definitivamente. Los gráficos no son todos. Los gráficos no son todos. Uy, es cenita. Ahora, wow. ¿Recuerdas de mí? No. La mano estable. Te sacaste del fuego. Oh, sí. Gracias. Bueno, eso fue muy interesante. Ok. Escena bastante corta. No. No tengo tiempo. Bueno. Que irás tan amable. Que irás tan amable. ¿Qué hiciste tú y el varón? Tengo que preguntarle al varón sobre eso. Hablando de qué. ¿Sabes dónde está? El jardín. Pasa mucho tiempo sentado allí de tarde. ¿Dranco? No. No piensas. No comer. Solo senta. Bueno, está avanzando. Ya no toman y es nada más. No. 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 No me cae bien ese tipo. No. 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 El juego de atraso sobre ella. El juego de atraso sobre ella. Hola, estás bien, chico. No es malo. No es malo de todo. Pero ¿quién va a caer boas con una espada? No hay boas en la mano. No hay espada. Mi espada era todo lo que tenía. Bueno, lo has maravillado bien. ¿Dónde te enseñan eso, por lo tanto? A lo mejor sería no revelar el paradero de ella, ¿no? Un poco aquí, un poco ahí. No es sorprendente, darte que te ha cambiado el mundo solo. No solo solo, no más. Ella está en la compañía ahora. Es correcto. Eres un miembro de la compañía. Nosotros bebimos juntos, matamos a un árbol wilde como un paquete, podrías decir. Pero tenemos no idea de cómo llegaste aquí. Una mujer, en la guardia de hombre, le levanta a su espada. ¿Quién eres exactamente? ¿Eres un mercador? No son muy bien queridos aquí. Pero bueno, eso será para el siguiente video. Y bueno, si les gustó el video denle like y suscríbanse para enterarse cuando se subieran más videos. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!